Donate pembo de acomode. Ándale! A mí para saludar güey! SALUD! No olías! Verde! Arriba, abajo te cojo y para adentro! Pajón de verga puto no mames güey! Si me hago de verga güey no mames! Puto agua es güey! Puto Robert. A ese pendejo. A ese güey! A ese cabrón, mira, el que te da fotos es el niño, el más foto, el niño, a todos, tú pinche guar, da atrás el Jorge, tómalo al Jorge, atrás de ti, allá está atrás de ti, ese negrito, ¿lo viste?, ¿eh?, ¿lo viste?, mira, aquí está Chiqui, el más guapo, seco, aquí estoy yo, men, así que mira, guacha, está como una canción, una raperita, guacha, fíjate, sí, cierto, ya hacía eso, tú, 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 tú